El economista José Carlos Díez presenta esta semana su nuevo libro La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla y tenemos la suerte de que hoy esté aquí con nosotros en Bolsamanía. Muchísimas gracias por estar aquí, José Carlos. Muchas gracias, la suerte es mía. Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿quién tiene que ganar las elecciones en este país para arreglar esta economía que está tan mal y que nos hace tan infelices? Bueno, yo creo que ahora de momento estamos eligiendo para alcaldes. Tienen que presentar sus programas para las generales, algunos partidos ya están sacando bocetos, pero bueno, no tenemos todavía un programa, por ejemplo el PP no ha presentado nada, ni ha dicho nada, el PSOE va sacando cosas, pero todavía no tiene un programa compacto, Ciudadanos ya lo ha completado más y Podemos lo va cambiando rápidamente. Entonces, yo hasta que no vea los programas no me atrevería a comentarlos. ¿Ya ha visto algún programa? ¿Ha estudiado algún programa con un poco más de detenimiento? Sí, al final, a ver, nunca te van a gustar todos los programas. Yo creo que lo que dice el PP es que va a seguir haciendo lo mismo, no sabemos lo que es porque dijo que iba a hacer austeridad expansiva, ahora hacemos expansión fiscal porque creamos empleo público y hay aumento de obra pública, o sea que no sabemos un poco bien lo que es y luego en el Partido Socialista, pues hombre, yo creo que ponen el foco en el largo plazo, en cambiar el modelo de crecimiento, apostar por la innovación, la educación, yo creo que eso está bien. La parte fiscal la han moderado un poco, es más razonable, ya empiezan a decir van a bajar los impuestos a las clases medias, yo creo que el IRPF está en tasas elevadas, hay margen para bajarlo, cuando el déficit está corregido, que todavía no, y luego la parte de Ciudadanos, pues está bien, yo creo que apoyan también por el largo plazo, a mí su propuesta fiscal me parece bastante irresponsable, España no está para aplicar la bajada de impuestos que dice Ciudadanos y menos lo ha dicho la Comisión Europea, si tú aplicas esa bajada de impuestos, evidentemente hay que hacer más recortes del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, y luego en la parte de Podemos, pues hombre, yo creo que empezaron muy radicales, extremadamente radicales en las europeas, se han ido moderando, hombre, empieza a sonar mejor, es verdad que todavía la subida de impuestos que proponen yo creo que sería perjudicial y tienen cierta obsesión con el sistema bancario, yo creo que hay que hacer un plan para los desahucios y la pobreza extrema, pero eso no significa quebrar a los bancos o dejarles en pérdidas como quiere Podemos, yo creo que, pero bueno, hay que reconocer que se han moderado bastante desde las elecciones europeas de mayo. Resumiendo, y a lo mejor es un conjunto de todos, ¿cuál sería el modelo económico o qué puntos tendría el modelo económico que podría sacar a este país de la situación en la que nos encontramos actualmente, que tal vez sea mejor que la de hace unos años? Sí, hombre, yo creo que, no sé si mejor, pero menos mal, por lo menos, ¿no? Yo creo que ahora la política económica ha cambiado, presentamos aquí mi antiguo libro en el 2013, no se veía el final de la crisis, lo que pedía era un cambio de la política monetaria del BCE, que comprara deuda pública, se ha visto, las primeras riesgos han bajado, eso es una buena noticia, el euro se ha depreciado, gracias a esa política, se ha cambiado la política fiscal europea, hay más tiempo para hacer el ajuste fiscal, eso también es positivo, yo creo que ahora falta un plan de inversiones para reactivar la economía y el plan Juncker no acaba de concretarse y luego algo hay que hacer en Europa con algunas deudas, en el caso de Grecia, pues la crisis del euro sigue sin resolver, o sea que estamos menos mal que hace dos años, pero no estamos bien y luego en España con un 24% de paro, pues hombre, hablar ya de que somos la locomotora de Europa y eso yo creo que no es lo más prudente. Lo que intento en el libro, más que decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que tiene que pensar, es darle las herramientas básicas que usamos los economistas para que ellos tengan criterio propio, yo creo que es un arma mucho más poderosa que ir diciéndoles cada vez que me haces una entrevista qué opino yo sobre cada uno de los temas, entonces, conceptos como el dinero, la inflación, el crédito, la deflación, los impuestos, el déficit público, la deuda pública, los tipos de interés, toda esa serie de variables que todos los seguidores de Bolsa Manía son usuarios habituales, ellos van a ser variables que van a ser amigas suyas, van a ser variables que ellos van a usar en su trabajo, en sus inversiones, si hacen inversiones, en cenas con amigos, en comidas familiares, tú vas a tener un criterio propio para pensar y básicamente lo que dice el libro es la economía cíclica, lo ha sido históricamente, va a haber crisis, protejámonos mejor de las crisis, hagamos durante las épocas de bonanza buenos hábitos y buenas prácticas económicas, igual que hacemos con la alimentación para protegernos del infarto, para protegernos de depresiones como las que hemos vivido, que yo creo que es el objetivo principal del libro, acabar con esa infelicidad y ese daño y sufrimiento que ha generado esta crisis tan profunda. Ahora hablamos de esas buenas prácticas, pero a la pregunta, ¿cuál sería el modelo económico que habría que poner en España? Porque da la sensación de que para recuperarnos tenemos que volver al ladrillo, que no hay otra manera de salir de la crisis de este país. Entonces vamos mal. Primero hay un modelo social y político, lo que defiende el libro y es mi convicción, después de 25 años de profesión y de haber estudiado y haber visto cosas, yo creo que ni existe el liberalismo extremo ni existe el comunismo extremo, en Cuba hay registro de la propiedad y no hay ningún país que haya aplicado las reglas de ultraliberalismo. En todo ese abanico, las economías con más éxito y que mejor nivel de vida tiene y que mejor se protegen de la infelicidad son economías mixtas, donde la economía de mercados...